Música 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 Pensará que no lo va a impedir que vuelva, y oí todo el vino, la plaza, la hora de cantar, en el colchón y los tiros, que se den cuenta. Y listo será, el mar, el mar, el mar, las agujas darán media vuelta, el reloj, entonces tal vez no lo va, y no te equivoques porque en realidad es América, ¿quién quiere que te acuerdes de mí? ¡Gracias!